Hoy, en Consejos Tributarios, vamos a hablar de la deducción detallada. Ya hemos hablado de la deducción estándar, que es la base que el gobierno le otorga dependiendo de su estado civil de presentación. Ahora, ¿cuándo nosotros vamos a detallar deducciones, itemized deductions? La utilizamos en el anexo A. Esta explicación va a ser para que usted entienda cómo funciona y qué es lo que usted puede deducir en su declaración de impuestos. ¿Cómo sabemos? El anexo A es el único que es en favor del contribuyente. ¿Por qué? Porque todos los demás anexos son de ingresos. El anexo A es las deducciones. Vamos a empezar con una persona que sea soltero o soltera, que nunca se ha casado o que se ha divorciado el 31 de diciembre. La deducción estándar es de $12,400 dólares. Ahora bien, ¿cómo funciona esto? Si esta persona ganó en una W2 $12,400 dólares, su obligación tributaria va a ser cero. Cero. No va a pagar absolutamente nada. Ahora, digamos que esta persona en su forma W2, esto es el ingreso, ha ganado $24,800 dólares. Al obtener $24,800 dólares, restamos la deducción estándar. Entonces, el valor que es imponible o taxable va a ser $12,400 dólares. Ahora bien, esta persona es dueño de una casa. Ha hecho donaciones caritativas a la iglesia y a entidades calificadas solamente. Al tener una casa, paga una hipoteca. Ahora, el interés es deducible, no todo el pago. El seguro de la casa no es deducible. Los impuestos de la casa son deducibles. Entonces, ¿cómo quedaría su declaración de impuestos? En el pasado, se podía deducir lo que se llamaba gastos misceláneos, que estaban conectados a la labor que usted hacía en su empresa. Y a usted le pagaban, no le pagaban, por ejemplo, las millas de su auto. Generalmente, los contribuyentes le manifestaban al preparador que él usa su auto para trabajar. Claro, no es un empleo por cuenta propia. Pero, por ejemplo, usted es el mensajero de una empresa. Carlos, vete al banco a depositar esto. Usa tu auto. Vete a hacer esto. Usa tu auto. Ese millaje podía deducirse en el anexo A. Eso fue eliminado. Ya no se puede deducir eso. Entonces, aquí, suponiendo que esta persona, suponiendo que esta... Ah, y me olvidaba. Los gastos médicos. Todo el mundo tenemos gastos médicos. Bien, vamos a ir en orden. Primero, aparecen los gastos médicos. Esta persona, que ganó 24 mil, ha pagado un porcentaje de ese salario, como los copayments, como las prescripciones. Si es que tiene seguro, entonces los gastos que no están cubiertos por el seguro. Suponiendo que estos gastos de prescripciones y gastos deducibles fueron gastos médicos, un total de 5,600 dólares. 5,600 dólares. No todo el ciento por ciento de los gastos médicos son deducibles, porque esto tiene una deducción. Está sujeto a su ingreso bruto ajustado. En este caso, si usted tiene solamente una W2, los 24,800, ese va a ser su AGI, ingreso bruto ajustado, Adjust Gross Income. Yo estoy tratando de detallar deducciones. Entonces, yo quiero ir sobre los 12,400. Si yo hago gastos médicos de 5,600 dólares, los gastos médicos en el 2020 están sujetos al 7.5 por ciento de la Adjust Gross Income. En este caso, el 7.5 por ciento de 24,800 son 1,860. ¿Qué es la consecuencia? Los primeros 1,860 del total de gastos menos 5,600, yo solamente puedo tomar como gastos médicos 3,740. Esto es lo que es la parte médica y dental. Están sujetos al 7.5 por ciento del ingreso bruto ajustado. A continuación, tenemos los taxes locales, los taxes estatales, los taxes de la propiedad, el Property Tax, el Real Estate Tax. Suponiendo que usted paga de su casa, paga 3,000 dólares. Esto es Medical Expenses. Entonces, usted paga 3,000 dólares más de impuestos de la propiedad. El impuesto predial se llama en nuestro país es Property Tax. Property Tax. Más, usted tiene el Home Mortgage Interest, el interés hipotecario. Usted paga 2,000 dólares cada mes de su hipoteca. Ahora, no todo esto va a ser deducible. La parte de los intereses, nada más suponiendo que usted pagó de intereses en su hipoteca, 400 dólares por mes, usted paga 1,200 cada mes, pero solamente 400 son de los intereses hipotecarios. Lo multiplicamos por 12 y son 4,800 dólares de intereses de la hipoteca. El interés hipotecario que usted paga. Aquí, dentro del anexo A, hay el Home Mortgage Interest, el Mortgage, los puntos que también eventualmente se pagan, y el Home Insurance, Mortgage Insurance Premium, no el seguro de la casa, sino hay un seguro que es para la hipoteca solamente. Ese va a poder ser deducido. Luego vienen las donaciones caritativas. Las donaciones caritativas, que si usted donó más de 250 dólares, entonces tiene que presentar la prueba. ¿Cuáles son las pruebas? El cheque pagado, la tarjeta de crédito que usted ha puesto en la iglesia para que cada semana le cobren, ese es su diezmo, su donación. Por eso, si usted hace donaciones a la iglesia, hágalo en cheque para que pueda tener la prueba. Digamos que usted donó mil dólares en el año. Mil dólares en el año. Pérdidas casuales. Cuando usted no tiene seguro y por un cortocircuito se le quema su casa, se destruye la casa. En el pasado esto era deducible. Ahora, las pérdidas casuales solo son cuando el presidente de los Estados Unidos ha denominado zona de desastre. California, se queman las casas, es una zona de desastre. En el medio de los Estados Unidos hay los tornados, se destruyeron todas las casas, zona de desastre. En Florida, los huracanes, zona de desastre, cuando es declarado. Pero, si esto pasa, una inundación porque llovió y se perdió todo lo de su casa, no lo puede deducir porque el presidente no ha declarado zona de desastre. Entonces, aquí también se pueden deducir las pérdidas de juegos. Cuando usted va al casino y usted le dicen, ah, todas las pérdidas usted las puede deducir con ciertas condiciones. Usted ganó 2,500, lo máximo que puede poner en su anexo a como pérdidas en el juego, por juegos al azar, son lo mismo que ganó. Si no ganó nada, no puede poner nada. Suponiendo, hasta este momento, ¿cuánto tenemos? Vamos a hacer la suma. 4,800 de la hipoteca, más 1,000 de las donaciones caritativas, más 3,000 de los impuestos a la propiedad, y más 3,740, 3,740 de los gastos médicos. Total, 12,540. Ahora, recuerde, esto es mayor a esto. Bingo. Aquí, nuestra deducción detallada para nuestros impuestos no va a ser 12,400, va a ser 12,540. No subió 140 dólares para todo este trabajo. Así es que, no crea que cuando le dicen, todo es deducible en sus impuestos, hay que ver en la forma que es deducible. Mi nombre es Carlos Ramírez. Soy Enroll Agent. Significa profesional tributario con licencia emitida por el IRS. Muchas gracias por seguir este video. Dele un me gusta. Suscríbase a este canal para que usted pueda seguir entendiendo los impuestos en los Estados Unidos. Muchas gracias. Le esperamos en el próximo video. Cada día, usted escuchará los consejos y tips tributarios con Carlos Ramírez. Únase a este viaje de conocimientos y aprendizaje diario. ¡Suscríbete al canal!